Bueno, y en esta mañana yo le agradezco de verdad al presidente vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema, por supuesto de importancia para usted y para todos, para desde luego cumplir con nuestra obligación en este proceso electoral. Presidente, muy buen día. Muy buen día, Pepe Maldonado, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Presidente, pues bueno, a todo lo que da en este caso y sobre este tema el Instituto Nacional Electoral para tratar de que todos los mexicanos, contemos desde luego con la edad ya de votar, contemos con nuestra credencial para votar en este proceso electoral. Sí, efectivamente el INE ha hecho todo un esfuerzo por tener disponibilidad de poder entregar la credencial para votar a la ciudadanía. Quiero comentarte, Pepe, que el día de ayer fue el último día en que el INE facilitó los trámites de solicitud de credencial para cambio de domicilio y para primera vez o inscripción a los jóvenes que cumplen 18 años o los cumplirán de esta fecha al 6 de junio. ¿Terminó ya ese plazo para aquellos que tenían extraviada la credencial del elector? No. No, 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 no. No, a ver. Los que acaban de cumplir los 18 años. Los trámites que concluyen es cambio de domicilio. Cambio de domicilio. Y inscripción por vez primera. O sea, cambio de residencia en un determinado momento. Exactamente, también hay algunos otros como el de pérdida de vigencia o el de reincorporación que también concluyen. O sea, todo lo que afecte la base de datos del propio Registro Federal de Electores ya se detiene. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuántas boletas hay que imprimir, tenemos que saber cuántas casillas hay que instalar, tenemos que saber cuántos funcionarios vamos a necesitar. Por eso se hace un corte, el corte fue el día de ayer. Aunque quiero mencionarte que el día de ayer se atendieron a nueve mil cincuenta y cinco ciudadanas y ciudadanos en Michoacán. Solo el día de ayer. ¿Nueve mil cincuenta y cinco? ¿Con ese trámite? Con ese tipo de trámites y todos los demás, porque el INE estaba haciendo todos los trámites. Pero sí se le pidió a la ciudadanía que le diéramos preferencia a esos trámites. Aunque también debo de decirle que el día de ayer amanecimos con dos mil quinientas citas programadas en la plataforma. Pero además de esas dos mil quinientas citas programadas en la plataforma, se atendió a ciudadanos y ciudadanos que acudieron sin cita. De tal manera que se les hizo el trámite a cinco mil trescientos treinta ciudadanas y ciudadanos y también se entregaron mil treinta credenciales para votar. Pero además hubo dos mil seiscientas noventa y cinco personas en fila que no se les pudo atender el día de ayer porque la infraestructura del módulo no lo permitía. De manera que... ¿Ya no es con cita, presidente? No, a estos en particular, a los que fueron sin cita. Porque el INE durante los diez primeros días de febrero atendió tanto a los que estaban con cita programada como a los que acudieron sin cita. A los que acudieron sin cita se veía un análisis que nosotros hacíamos porque luego hay como un veinte por ciento de los que programan cita que no van. Entonces, de tal manera que eso nos permitió maniobrar para atenderlo e inclusive ser más eficientes. De tal manera que estos dos mil seiscientos noventa y cinco que se formaron y que no los pudimos atender el día de ayer, los vamos a atender hoy, mañana y pasado. Pero con estas características, a ver si se me entiende con mucha precisión. De diecisiete módulos de cuarenta y uno van a atender hoy a mil ochocientos noventa y siete ciudadanas y ciudadanos que estuvieron formados ayer y que les dimos un turno, un turno para que puedan el día de hoy... Sí, que ya tienen como un folio para atenderlos. Ya se les revisó la documentación inclusive, ya nada más es cosa de que hacer para que les saquemos la fotografía, la huella, la firma digital, todo eso, ¿no? De tal manera que esos módulos que son, la mayoría son fijos, o sea, diecisiete de los veinte fijos que operamos o diecisiete de los cuarenta y uno totales que opera el INE, pues no, vaya, van a estar atendiendo a esas personas que tienen turno. Nadie más puede ir al módulo más que los que tienen turno. Entonces, mañana solo quedan seis módulos que van a continuar atendiendo a setecientos quince ciudadanas y ciudadanos. ¿Cuáles son esos módulos que van a estar ocupados? Eso es lo que le iba yo a preguntar. ¿Cómo le hace a la ciudadanía para integrarse, saber qué módulo atiende uno y otro trámite? Déjeme decirle, esos seis módulos son aquí en Morelia, el de Salida Charo y el de Galería del Zapato. Es también el módulo en Lázaro, Cárdenas, Michoacán, en el puerto. Es, digamos, también un módulo en Jiquilpan, perdón, sí, en Jiquilpan, y tenemos también los de Uruapan. Entonces, nada más esos no van a estar operando abiertos al siguiente trámite que va. O sea, para que la gente no se haga bolas con esto, el lunes ya podremos estar atendiendo a todos con el único trámite que queda libre, que es el de reimpresión. ¿Y qué significa reimpresión? Que si extraviaste o perdiste la credencial, te podemos reimprimir la credencial con los mismos datos. ¿Sigue vigente el domicilio, la residencia en sí? Sí, o sea, todo sigue igual, o sea, no cambia nada, lo único que cambiaría es la foto, pero no cambia nada la credencial. Porque a veces ya estamos más viejitos, más canosos. Sí, a ver, pero también a partir del día 16 de febrero se va a abrir la plataforma otra vez para operar con citas programadas. De tal manera que invitamos a la ciudadanía que requiera el trámite de reimpresión a que a partir del día 16 de febrero busque nuestra plataforma en www.ine.mx donde está citas y ahí podrán hacer ya la cita y que se empezará a programar a partir del día 17 de febrero para que acudan al módulo, sobre todo en estos tiempos de pandemia que hay que cuidar la movilidad y no generar conglomerados. ¿Allí mismo hay información para la ubicación de estos módulos que operarán? Sí, ahí mismo la plataforma. ¿Por qué forma? Porque luego hay personas que no tienen internet, que no tenemos el internet. Si el problema es el internet, entonces llamar al 800-433-2000. O sea, ahí les damos toda la información de dónde se encuentran los módulos de atención para únicamente el trámite de reinscripción. También hay otro procedimiento que van a hacer los módulos en estos días, que es la entrega de credenciales. Pero la entrega de credenciales está en función al recibo que les damos cuando van a solicitar. O sea, ahí en el recibo dice, tu credencial le estará disponible el día tal. Entonces, ya ese día le invitamos a la ciudadanía que acuda. De hecho, ya invitamos a partir, podría decirse de mañana, a la ciudadanía que nos espera un poco para ir por su credencial, mientras atendíamos estos primeros 10 días a un caudal de ciudadanas y ciudadanos que acudieron a los módulos. Híjole, el trabajo no para. Y el trabajo está, pero ahorita al 100% en todos los sentidos, precisamente para que todos, todos aquellos ciudadanos que están en edad de votar, que ya tienen la credencial de elector, y tienen que hacer algún trámite, como lo acaba de mencionar, que ya, pues, cumplan con este compromiso que tenemos, el compromiso democrático en cada elección. Así es, así es. Y bueno, pues ya tenemos prácticamente listo el listado nominal, aunque debo de decir un detalle que es muy importante. La entrega de credenciales se va a cerrar el 10 de abril. Es el último día para entregar credenciales de los trámites que se solicitaron hasta ayer. Las reimpresiones, cuyo plazo va a vencer el 25 de mayo, las credenciales se van a entregar a más tardar el 4 de junio. Entonces, los módulos van a estar operando permanentemente de aquí a prácticamente dos días antes de la jornada electoral. Presidente, y en el tema, valga, de aquellos aspirantes de los partidos políticos y demás, que algunos luego han señalado que hayan anticipo en este proceso, ¿cómo están las denuncias, las quejas o demás ante el Instituto Nacional Electoral? Bueno, ante el INE no tenemos realmente quejas, porque, digamos, al INE le toca tramitar estas quejas en el orden de las diputaciones federales. Porque no hay en los tribunales. Hay una, efectivamente, del Distrito 6, es la única que yo conozco en este momento, pero no hay realmente una cantidad tan importante como la sí la tiene el Instituto Electoral de Michoacán, porque al IEM le toca el trámite de presuntos actos anticipados de campaña de candidaturas locales a la gubernatura, a las diputaciones locales, a los ayuntamientos. A ellos es a quienes les toca. Ellos son los que tienen la precisión de este asunto. De hecho, en este momento, pues, estamos en intercampañas. Ya las precampañas acabaron. Las campañas empezarán el 4 de abril para las diputaciones federales y para la gubernatura, hasta el 4 de abril. Aunque sí hay un detalle que es importante tener en el radar, que en el mes de marzo van a empezar a solicitar el registro de las candidaturas a gubernatura, a diputaciones federales, diputaciones locales y ayuntamientos. Presidente, hay aquí una persona de nombre Patricia Herrera Ramírez, a quien le agradezco de verdad su comentario. Dice, buen día. El lunes todos los módulos trabajarán, ¿sería solo para una reimpresión por este avión? Sí, el lunes solo para reimpresión. De hecho, están trabajando desde hoy, pero hoy nada más van a atender a los que tienen ya el turno establecido ayer, como lo mencioné, solamente. O sea, si ven gente en el módulo, pues ya no se formen, porque no los vamos a atender. O sea, solo se va a atender a los que tienen turno. Y el lunes, y bueno, realmente una gran cantidad de módulos a partir de mañana, o sea, con excepción de seis, ya empezarán a hacer el trámite de reimpresión y la entrega de credenciales para votar, exclusivamente. Luego dice, por extravio, ¿qué documentos tiene que llevar, dice, si domicilio y todo es en lo mismo? Sí, o sea, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, alguna otra identificación. Si es el mismo, tiene que llevar de tomo, o sea, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación. Y alguna identificación con fotografía, puede ser inclusive hasta el certificado de estudios. Ok, ahí está. Con fotografía. Patricia. Luego dice, bueno, aquí está, dijo C.M. Ochoa, ¿cuándo va a haber de nueva cuenta borrón y cuenta nueva? ¿Pero de borrón y cuenta nueva de quién o qué? Eso no existe en el INE. Si nos pudiera aclarar, aquí no hay borrón y cuenta nueva, o sea, francamente, a menos que… Que se refiera a la mejora, a comenzar con el trámite en todos los sentidos, todos los trámites. No sé, digo, no sé si a eso se refiere en sí, José M. Ochoa. A ver, todos los trámites van a reanudarse el 7 de junio, pero solo en aquellos… Después del proceso electoral. Sí, después de la jornada electoral. Pero solo en aquellos módulos que no estén en las sedes de las juntas distritales, porque en el sitio donde opera el módulo, va a estar operando el programa de resultados electorales preliminares. Entonces, digamos que para mayor falicibilidad, hasta una semana después de la jornada electoral. Ya todo de manera normal. Del 13 al 15, más o menos, el 15 ya se normaliza todo. Así es. Presidente, yo le quiero preguntar, ¿cuál es su opinión? Por allí hay luego críticos, actores en todos los sentidos, de oposición que critican a uno de una u otra manera, a uno o a otro. Y en este caso al presidente de la república. Hay quienes dicen que el presidente de la república goza de privilegios y que ahora con su enfermedad y demás, que goza de privilegios y que le quieren hacer juicio civil. ¿Su opinión sobre este tema? Uy, me está metiendo en aprietos, pero lo que solamente le diría es que, bueno, están en su derecho de manifestación. Aunque debo de decir que no conozco en la legislación un juicio civil. Yo tampoco, yo tampoco, efectivamente. Pero en este caso, el presidente de la república, digo desde mi muy personal punto de vista, yo no sé por eso le pido su opinión como ciudadano. Bueno, sí debe de gozar de esos privilegios porque es en un determinado momento pues cuestión de seguridad nacional. Así es, finalmente la salud del primer mandatario es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque su falta generaría una crisis en donde tendrían que operar los órganos constitucionales, digamos, la Cámara de Imputados, para nombrar presidente interino o convocar elecciones. En fin, o sea, es un problema, sí, significativo, ¿verdad? Por eso es un asunto de seguridad nacional. En términos, digamos, apolíticos, sino simplemente jurídicos. Presidente, ¿algo más que agregar? Bueno, sí hay algo muy importante que agregar, Pepe, y decirlo. El sábado pasado se realizó la primera insaculación. ¿Qué es esta palabrita media rara, no? Es un sorteo que se hace con base en el mes calendario del mes de agosto que se sorteó. Entonces se aplica este mes de agosto al nacimiento de todos los inscritos en la lista nominal de lectores de cada sección. De tal manera que se sortea o se selecciona con base en esta fórmula aleatoria, que es un sorteo del mes, al 13% de ciudadanos de cada sección correspondiente a la lista nominal de lectores. De tal manera que ya sabemos quiénes son esos 465.218 ciudadanas y ciudadanos. Que serán funcionarios. Que les vamos a entregar a partir del día 12, o sea, a partir del sábado propiamente, este viernes, perdón, viernes 12, les vamos a entregar la carta de notificación a todos, a los 465.218, a través de quiénes, de nuestros 1.626 capacitadores asistentes electorales que fueron seleccionados y nombrados a partir de un procedimiento muy exhaustivo con examen, con entrevistas, con valoración curricular y la aprobación de los consejos distritales. Estos capacitadores asistentes electorales ya están en este momento capacitados por los vocales y también por los 277 supervisores electorales que también fueron nombrados en ese mismo procedimiento, pero que tuvieron las más altas calificaciones. De tal manera que invitamos a la ciudadanía que reciba a estos capacitadores asistentes que les van a tocar la puerta y que además están muy bien capacitados en el cuidado sanitario. O sea, hay protocolos muy específicos del uso del cubrebocas de manera permanente. Además, ellos van a llevar careta, van a estar usando constantemente gel antibacterial, van a buscar estar siempre a metro y medio de distancia de la ciudadanía. Es más, tendrán exhaustivos criterios de protocolos sanitarios. Yo creo que la acción de estos capacitadores asistentes electorales va a ser ejemplar para convencer a la ciudadanía del uso del cubrebocas, que además aquí en el estado de Michoacán pues ya es de ley, o sea, ya hay una ley para obligar el uso del cubrebocas. Entonces, recibanlos, les van a hacer una plática de 15, media hora, 15 minutos, media hora, en donde les van a explicar por qué fueron sorteados, cómo fue el procedimiento, qué significa ser funcionario de casilla, en fin, o sea, todos estos detalles para sensibilizarlos de ser funcionarios de casilla, o en su caso, saber si entran en alguna de las hipótesis legales para no ser funcionarios de casilla. Qué bueno que comenta esto, presidente, porque sí, muchas personas que luego pueden ser sorprendidas o que simplemente no crean o no confíen en el personal. Así es, confían en nuestros capacitadores asistentes electorales, estarán plenamente identificados. Si tienen dudas, llamen al 804-33-2000 para notificar alguna incidencia de los propios capacitadores. Presidente, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por supuesto hablarnos de estos temas de interés, porque ya próximamente se acerca ya la fecha de este día, pues valga democrático, de elegir de manera democrática a todos nuestros funcionarios, a todos los, más bien los legisladores, presidentes municipales, a todos aquellos que van a ocupar un puesto de elección popular. Así es, mi estimado Pepe. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, y buen día a todas y todos. Pues él fue el presidente vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, Alejandro, David Alejandro Delgado Arroyo.